La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles exhortó a la población a evitar el uso del celular, como contestar mensajes o llamadas mientras manejan sus vehículos. Al respecto, el comandante José Isidoro Salazar González declaró que el uso del celular se ha convertido en una de las causas de accidentes vehiculares en los principales bulevares y avenidas. El jefe policíaco solicitó a los operadores de vehículos tomar las debidas precauciones y respetar los límites de velocidad. Agregó que es necesario fortalecer la cultura de la prevención entre la ciudadanía a fin de evitar más percances. Con información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios